Hola, sean bienvenidos. Antes de comenzar con esta información, apóyame suscribiéndote a este canal Informa Perú Noticias y dale un me gusta al video. Atención, lo último, Keiko Fujimori confirma viaje a España y entrega su itinerario al Poder Judicial. Así lo confirmó su abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, confirmó el viaje a España de la lideresa de Fuerza Popular para participar en un evento y entregó el itinerario que cumplirá al Poder Judicial. A través de su cuenta de Twitter, la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, precisó que la invitación para su patrocinada ya no será del 5 al 8 de diciembre, sino del 12 al 13 de diciembre del mismo mes en Madrid. El viaje a España para visitar la World Law Foundation se ha confirmado. Por tal motivo, hemos presentado al juzgado el itinerario que cumplirá la señora Keiko Fujimori, tal como nos ha solicitado la sala de penal, escribió la abogada en la mencionada red social de Twitter. Según el itinerario del viaje autorizado, Keiko Fujimori Guchi partirá de Lima con destino a Madrid el 11 de diciembre y el 12 y 13 del mismo mes visitará la World Law Foundation, donde será recibida por su presidente. Luego, el 14, la excandidata presidencial se embarcará con un vuelo de retorno a Perú. Finalmente, ¿y ustedes qué opinan? ¿Crees que la señora Keiko Sofía Fujimori Guchi retornará al Perú tal como lo tiene previsto para el 14 de diciembre? ¿O crees que se fugará tal como lo hizo su padre Alberto Fujimori? Déjame tus comentarios, dale un like al vídeo, comparte el vídeo con tus amistades y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias y sin más que decirles me despido hasta un próximo vídeo. Chau chau, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.